Un cajo de chilincoco Te traigo niño con mi cantar Para adornar tu chinchorro En estos días de navidad Un cajo de chilincoco En el camino vi reventar Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Un cajo de chilincoco Te traigo niño con mi cantar Para adornar tu chinchorro En estos días de navidad Un cajo de chilincoco En el camino vi reventar Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Soy un pobre campesino Me llamo Julián Potoy Ya bajé de la montaña Y hacia tu ranchito voy Una botella de crema Te traigo de tu cualí Te traigo un chanchito curro Engordado en estelín ¡Cándalo! Te deseamos ¡Feliz Navidad! Un cajo de chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Para adornar tu chinchorro En estos días de navidad Un cajo de chilincoco En el camino vi reventar Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Soy un pobre campesino Me llamo Julián Potoy Ya bajé de la montaña Y hacia tu ranchito voy Una botella de crema Te traigo de tu cualí Te traigo un chanchito curro Engordado en estelín Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño ¡Cándalo! ¡Cándalo! ¡Coyecan! ¡Coyecan! Un cajo de chilincoco Te traigo niño con mi cantar Para adornar tu chinchorro En estos días de navidad Un cajo de chilincoco En el camino voy a reventar Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad Chilinco de mi tierra Te traigo niño esta navidad